Niño, acuérdense porque viene el otro paralelo. Se les come. Los otros vienen y baban. A ti no. Los platitos. Ya, mamá. Ya, platitos. Ya, mamá. Yo tengo platitos. ¿O sí tienes? Sí hay. Sí hay. Sí, o Luis. Señores, coman. El otro paralelo viene y se los barren. Gracias. Buen día, Juan. Buen día. Buen año. ¡Viva la compañera! ¡Viva! ¿Más palabras? Sí, lo único que le deseo es que Dios la bendiga mucho porque de verdad que es una gran ayuda no solamente para el curso sino para todos nosotros. ¿Lunes y miércoles viene usted? Sí, ya terminé de confirmar eso. Ya los dos días no ya. ¡Ay no! No sé si gordito como el Hernández. Pero en serio me está ahogando de eso. Te vas a abrocar. No, no, no. A ver, ¿cuándo juez? ¿Quieres? Unas palabras ya. Un provecho. Un provecho. Unas palabras. Mira, Alejandra, espero que te hayan gustado mucho de las flores porque te las traigo con mucho cariño y espero que tengas un día muy espectacular. Murillo. ¿Qué tal? ¿Más palabras? ¿Así se juega? ¿Más palabras? Ah, no sé qué te diga. Bueno, es un buen día. Estamos con los compañeros disfrutando el cumpleaños de Alejandra. Bueno, esperemos que nos vaya bien todo el día y toda la semana. Hasta que finalicemos el semestre. Gracias, compañeros. Es aquí en la camarita. A ver, ¿cómo va? Ay, la amiguita. Ya. ¿Qué es lo que me queda? 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 Oh, oh, qué es lo que me queda. Wow. ¿Más palabras? Ya. ¿Más palabras? Que Dios la bendiga y que se va a cumplir en muchos años más. Y gracias por ser como es. Emotivo. Buen año, bebaro. ¿Más palabras? Está aquí festejando el cumpleaños del ayudante de Alejandra. Estamos disfrutando como todos. Vamos a estar aquí. ¿Qué? No sé. Ahora, me voy. Esto va a destacar. ¿Qué es lo que me tiene? ¿Más palabras? Los quiero mucho a todos. Oh. Zulay. Zulay. Deberalmente la hemos pasado muy bonita en este momento. Y que le desea muchas bendiciones. Menos mal que colaboraron. Gracias.